Presidente, buenos días. Si nos puede dar su opinión acerca de esta propuesta de Morena para que el Inegi pueda revisar el patrimonio e información fiscal de los ciudadanos. Incluso ya hay algunos senadores que se han desmarcado de esta propuesta, ¿cuál es su opinión? Y si me permite ahorita otra pregunta para el subsecretario. Bueno, no creo que sea correcto. Se tienen que mantener en privado lo que significan patrimonios de empresarios y de todos los mexicanos, la obligación de dar a conocer los bienes patrimoniales es exclusivamente para los servidores públicos. Nosotros sí estamos obligados a dar a conocer nuestros patrimonios. Por eso no considero conveniente esa propuesta. Para que no haya tanta desigualdad, lo mejor es que el gobierno ayude a que la mayoría de los mexicanos vaya escalando poco a poco, vaya ascendiendo en la escala social. Gracias. 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 Gracias.